Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada ¿Cuál abadesa? y publicada en el diario ADN. Las abadesas mantenían el orden en los conventos, sancionando con suspensión de alimentos, aislamiento en la celda y pérdida de funciones asignadas a todas aquellas monjas que fuesen encontradas en disputas personales o hubiesen llegado a los golpes o el maltrato entre ellas. Para lograrlo, la madre abadesa no necesitaba juicio alguno ni oír a las partes enfrentadas en sus versiones. El poder divino concedido por el obispo o por el papa le concedía esa gracia de condenar disciplinamente sin escuchar las razones y argumentos que provocaron los incidentes. Y, si por alguna razón anterior existían divergencias o antipatías con alguna de las causantes, la suspensión, el aislamiento y la pérdida de funciones era más fulminante y evidenciaba la venganza. 700 años después, en Colombia, el procurador Carrillo ha actuado cual la madre abadesa en el caso del alcalde de Bucaramanga y con una celebridad infinitamente sospechosa lo suspendió y hizo facto en el ejercicio del cargo por haberle pegado a un concejal mientras discutían. Alegando, quizás, la misma inquina de la monja medieval no le concedió al alcalde de Bucaramanga la opción de defenderse ni recurrir su medida y en una evidente coordinación vimos que el gobernador de Santander nombró a su reemplazo en forma casi inmediata. Como el procurador no le informó tampoco a los congresistas que le eligieron toda la verdad sobre los compromisos profesionales que mantenía hasta unos días antes de ser escogido. Como además, movido por sus temores, interpretó la ley para negar a Santofimio que le revisaran en la JEP su condena y ahora dispone cual madre abadesa de un alcalde, me temo que están dejando crecer un pequeño monstruo vestido con el hábito del liberalismo inquisidor cuando todos creíamos que apenas llegaban a ser el monaguillo de Gaviria.